la media vuelta, danza el futuro no me cante ahora pero no empieza por la cabeza danza el futuro pero no harie ganar si no me tocó la media vuelta danza el futuro no me cante ahora pero no empieza por la cabeza danza el futuro sin verdad ¡Vamos! 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 ¡Ups! Ok. ¿Quieres la mamá de la pequeña? ¡Se quedó afuera! ¡Ok! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos a quitar la tortilla, Rene! ¡Vamos! ¡Oh, oh! Alright, Pirates! Next time! Come back ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Prince Mikrania! ¡Es republicano, hermanos ¡Oh my god! ¡Pansan try! ¡Pановка ayer aqui y vas en la sala! ¿No? ¿No? Ok, dale pues ¿Pero por qué no bailamos un tapín bailando y caminando? Ok, Sam Twitter Ok, go Oh my God, this is fun Ok, vamos a ir Recuerda que la que gane el primer lugar se va a llevar a alguien Ok, ok Let's go, go for it Alright, there's no chair right there I'm sorry Ok, dale Alright, one more time One more time Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go ¡Gracias! 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 ¡Alright! ¡Vamos! ¡Zaris! ¡Gracias!